¡Somételo, wey! ¡Somételo, somételo, somételo! ¡Somételo, somételo! ¡Somételo, somételo! ¿Qué estás haciendo, loco, wey? ¡Déjalo trabajar! ¡Déjalo trabajar! ¡Somételo, somételo! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete, yo! ¡Déjalo trabajar a ellos! ¡Déjalo trabajar! ¡Hermano! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Claro! ¡Ellos están trabajando bien! ¡Póngale, pozo a ese hombre! ¡Póngale, pozo a ese hombre! ¡Muévete! 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 ¡¿Yanen, acuérdate! ¡Arréte, Ian do... ¡Sholipe! ¡Sholipe! ¡A Koh! ¡ ハ kato, querido! ¡Stémonelo! ¡En Franja! ¡En Franja no es correcto! Haga el proceso en Francia